En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Hermanos queridos, lo que estamos viendo con el avance de la legislación en favor del aborto, en muchas partes del mundo, lo que estamos viendo como aprobación de matrimonio llamado igualitario. Igualitario. Matrimonio que permite, por ejemplo, unión de personas del mismo sexo. Estas situaciones no salieron de la nada. Para llegar a ese nivel de falsificación, primero ha habido otras falsificaciones anteriores. Algunas personas encienden las alarmas, y está bien que nos despertemos, pero todavía es más importante que descubramos que estas situaciones tienen raíces muy profundas. Y ya hemos dicho, la que tal vez es la raíz más profunda, a saber, la falsificación. En el momento en el que empezó a volverse común, aquello de que convivimos, aquello de que matrimonio de hecho, aquello de que da lo mismo civil que católico, ahí se estaba sembrando lo que hoy, lamentablemente, empieza a aparecer como un fruto podrido. Un daño realmente muy grande para la familia. Así que, ese punto es esencial. Necesitamos, y para esto se requieren dos generaciones, quizás dos o tres, necesitamos que nuestros jóvenes, nuestros niños, puedan beber ejemplos vivos, testimonios vivos, de fidelidad, de servicio, de misericordia, como dicen los matrimonios de la misericordia. Esto no es una charla, no es simplemente una conversación, es una vida lo que impregna, lo que deja convicción. Por eso, en el fondo el propósito de esta convivencia, es que tú y yo asumamos un compromiso de por vida, de ser verdaderamente defensores de la familia, en todo lugar, en toda circunstancia. Solo una actitud sostenida, generosa, coherente, va a tener verdadero efecto en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Es la única manera de defendernos de la falsificación. El amor falsificado, solo puede ser vencido con el amor auténtico. Y el amor auténtico, solamente se vive y se muestra con una vida. Por eso, el compromiso que hoy asumimos, que hoy renovamos, es un compromiso para el resto de nuestra vida. No se puede ser por vida, no se puede estar a favor de la familia por una semana. Sería lo mismo que una persona que dijera, bueno, está bien, está bien, me convenciste, cura, me convenciste. Entonces, durante esta semana, no voy a cometer ninguna infracción de tránsito. No es por una semana, es un propósito de reforma interior de nuestro comportamiento. Es un propósito de cambio de actitud y de hábitos que ha de tener una duración, siquiera hasta el momento en el que uno se muera. Por lo menos hasta la muerte. Es eso lo que tiene un verdadero impacto en nosotros. Imagínate, cómo se me va a olvidar lo que viví el día 9 de julio de 2010, cuando estábamos en el funeral de mi mamá. Me correspondió presidir la Santa Misa. Y ese día, termina la celebración, mi padre toma el micrófono y dice, fueron 49 años y 6 meses. 49 años y 6 meses. Hace una pausa y luego dice, solo la muerte pudo separarnos. Eso, eso es lo que vale. Eso es lo que impacta. Eso es lo que llega. Las demás palabritas, los momentos, es únicamente como el que dijera, repito, voy a obedecer las señales de tránsito esta tarde. No, no es eso. O como la persona que dijera, voy a echarle llave a mi casa, no sea que venga un ladrón, voy a echarle llave a mi casa por este mes. No, la única manera de proteger tu casa es echar llave, es asegurar toda la vida. No es un mes, no es un año. La red se requiere toda la vida. Esa red de protección se requiere toda la vida y sobre todo se requiere en la etapa final de la vida. Hablemos de otros ataques. Quiero mencionar en primer lugar la negación de la complementariedad entre el hombre y la mujer. No se pueden hacer familias verdaderas sin hombres verdaderos, sin mujeres verdaderos. La familia tiene unos componentes que humanamente hablando son en primer lugar el hombre y la mujer. Entonces necesitamos hombres que se sientan claros en su masculinidad, felices en su masculinidad y a la vez agradecidos y por lo tanto humildes en su masculinidad. Necesitamos mujeres que estén claras en su feminidad, que estén felices en su feminidad y que estén agradecidas y por lo tanto humildes en su feminidad. Fíjate las palabras que hemos utilizado. Claros, felices, agradecidos y humildes. Las repito porque son las cuatro características para una verdadera complementariedad. Hombres claros en su masculinidad y mujeres claras en su feminidad. Hombres felices de ser hombres y mujeres felices de ser mujeres. Por lo mismo, hombres agradecidos con Dios por su condición masculina. Mujeres agradecidas con Dios por su condición femenina. Y luego, si es gratitud, si estamos hablando de gratitud, estamos hablando también de humildad. La masculinidad que se alimenta de humillar a la mujer en el fondo es complejo, es inseguridad. El hombre que necesita disminuir a la mujer es un acomplejado. El hombre que necesita maltratar a la mujer es un acomplejado. El hombre que necesita usar a la mujer es un acomplejado. Es el hombre inseguro. Y esa inseguridad se refleja de esa manera. El hombre que a través de su agresividad o a través de su permanente seducción de otras mujeres intenta consolidar su masculinidad en el fondo que está mostrando que está inseguro. Ese hombre que tiene que estar conquistando mujeres es como que estuviera que estarse diciendo si soy hombre. Ve que sí, si soy hombre. Ve que sí, se ve que soy hombre. Se ve que soy hombre. Pedazo de inseguro, hombre. Eres un pedazo de inseguro. Por eso tienes que estártelo demostrando. Entonces, el hombre que está claro, feliz, agradecido y humilde, ese hombre no tiene necesidad de maltratar a la mujer ni de humillarla. Lo mismo, la mujer que se siente clara, feliz, agradecida y humilde no tiene que imponerse no tiene que entrar en celos enfermizos no tiene que entrar en manipulaciones no tiene que estar usando al hombre por ejemplo, usarlo como una especie de caja menor que a veces es una caja mayor. He conocido casos de mujeres que solamente se sienten amadas cuando logran que el esposo gaste el dinero. Porque saben esas mujeres que para los varones nuestros proyectos, nuestro tiempo y nuestros dineros son cosas a las que nos apegamos mucho. Entonces, la mujer a veces para sentir que de veras es importante para el hombre intenta que él gaste mucho tiempo con ella, mucho dinero con ella. Pero fíjate que eso también es una inseguridad. La mujer asfixiante, agobiante, la mujer policía, vigilante, celosa, con celos enfermizos es una mujer insegura. Entonces, la verdadera complementariedad está, por última vez repito la lista, hombres y mujeres claros, felices, agradecidos, humildes. Para nosotros, católicos, no es difícil encontrar el modelo de esa pareja. Un hombre claro, feliz, agradecido y humilde en su masculinidad se llama San José. Una mujer completamente femenina, gozosa, humilde y agradecida se llama María. Por ahí vamos llegando, por ahí va somando el tema de las estrategias. Este hombre aquí representado en esa hermosa estatua que lo que más me gusta es que presenta a un José joven, vital, activo. Ustedes saben que en la Edad Media surgió una especie de leyenda que José era una persona viuda y mayor. Era un modo de preservar en la imaginación tal vez manzana de la gente, la virginidad perpetua de María. Para ponerla fuera de todo peligro, no le ponían un esposo sino un guardaespaldas ya mayor. No hay necesidad de envejecer tanto a José. El don de la pureza igual lo concede Dios a los jóvenes y la desgracia de la impureza igual alcanza ancianos de muy avanzada edad. así que dejémonos de tonterías de que José tenía que ser un anciano que ya prácticamente ni podía ni quería. No. Me gusta. Esa representación me gusta la de esa estatua. Y qué hermoso que nosotros los hombres tengamos de quién aprender a ser hombres para superar precisamente este ataque, esta confusión andrógina en la que anda nuestro mundo. Yo te hago una propuesta querido amigo varón solamente hazte esta pregunta ¿yo de quién aprendí a ser hombre? ¿Quién me enseñó lo que significa masculinidad lo que significa ser varón? Ese es un buen ejercicio porque vamos a encontrar si somos honestos que muchas veces de los modelos de masculinidad que hemos tenido en la vida real son en realidad modelos de egoísmo modelos de violencia modelos de infidelidad no tiene nada de extraño que entonces eso se haya convertido en norma para nuestra vida. Propongo abierta y gozosamente propongo de modo descarado si lo quieres mirar así propongo la figura de San José y propongo que sea San José el que te anime a vivir tu masculinidad con esas características claridad felicidad agradecimiento humildad entonces hay un ataque un ataque que es la confusión ese ataque tiene su soporte en una situación existencial de la que he hablado varias veces en distintos lugares yo la llamo naufragio existencial en el vacío de afecto y de sentido en el que se debate nuestra sociedad contemporánea muchas personas se aferran al poco afecto que logran encontrar como un náufrago se aferraría a cualquier madero a cualquier cosa que flote y por eso detrás de la confusión frente a la identidad sexual detrás de esa confusión lo que hay es un vacío emocional y un vacío de sentido impresionante me llama la atención porque es una realidad que conocí de cerca me llama la atención un país como Inglaterra el mismo país donde los papás dicen que prefieren a las mascotas que a los hijos si mi papá prefiere a su perrito que a mi quiere decir que el hijo que los hijos crecen desamados abandonados quiere decir que los hijos son vistos como carga y como estorbo y esta es una de las principales fuentes de la agresividad juvenil el que se siente que sobra que estorba que no querían que llegara no acumula en su corazón ni respeto ni cariño ni solidaridad sino agresividad y vandalismo que más quieres que te dé esa persona hay la historia de esos jóvenes cuando los papás tenían y tenían y tenían sexo durante años solamente una cosa tenían clara esos papás de los actuales muchachos bebé no bebé nunca bebé para nada fíjate que eso ha pasado al lenguaje común no andan por ahí parejas y ya no hablo de Inglaterra sino de Bolivia y de Panamá y de Colombia y de Ecuador no andan por ahí parejas que dicen nos estamos cuidando de quien se cuida uno de que se cuida uno de un enemigo por aquí en esta parroquia anda un perro un perrito al que yo le caía muy mal le sigo cayendo mal pero ha envejecido y está enfermo yo no sé si saldrá primero el padre Raniero o el perro eso no sé pero yo le caía muy mal a ese perro en una época era casi agresivo conmigo cuando el padre empezó a invitarme tal vez el perro pensaba que me iban a nombrar párroco y dijo este no este no de quien se cuida uno de un perro rabioso de quien se cuida uno de un delincuente de quien se cuida uno de un enemigo de quien se cuida uno de una enfermedad las mamás las mujeres quiero decir las mujeres que dicen tenemos que cuidarnos sea en el noviazgo o ya en el matrimonio lo que están diciendo es el hijo es un enemigo el bebé es un estorbo se trata de un invasor esas parejas que se casan y duran tres cuatro cinco años sin hijos repitiendo nos estamos cuidando nos estamos cuidando que hay en el cerebro de una mujer que dice nos estamos cuidando en el cerebro de ella está esta idea si apareciera un bebé me daña me daña la figura me daña el tiempo que estoy viviendo con mi novio me daña el tiempo que estoy viviendo con mi esposo nos daña los paseos que ya tenemos organizados me daña mi ascenso laboral el bebé es un enemigo el bebé es un enemigo el bebé es un enemigo durante años con cada inyección de anticonceptivos con cada parche de anticonceptivos con cada pastilla de anticonceptivos con cada dispositivo intrauterino esa mujer lo que le ha repetido a su cerebro la programación que le ha puesto a su cerebro es un bebé es un problema un bebé es un problema después de años y años de anticonceptivos ahora ahora si quiero bebé a ver durante años hasta lo más recóndito de tu cerebro ha aprendido a repetir un mantra maldito un mantra maldito y el mantra maldito de nuestro tiempo es un bebé es un enemigo has metido hasta la sinapsis más íntimas de tu cerebro la frase un bebé es un enemigo y ahora dices ahora si quiero bebé ¿qué pasa? una parte de tu cerebro se siente bien con la idea del bebé pero acuérdate que sembraste hasta las raíces de tu hipotálamo hasta la frontera misma con la glándula pineal hasta el entronque con el cerebelo sembraste la idea un bebé es un enemigo ¿tú crees que esa idea sale así nomás? no ¿qué pasa con esas mamás? ya que hay bebé hay foto en Facebook mi bebé mi bebé mi príncipe mi princesa mi amor lindo cachetón eso no es amar a una persona hasta ahora ese es un muñeco cuando el muñeco empieza a cansar ahí es donde vemos si hay amor o si no hay amor y el muñeco empieza a cansar pronto estadísticas según un estudio en los Estados Unidos de América y cada vez nos vamos pareciendo más a esas sociedades los niños de dos años de edad pasan más tiempo viendo pantallas que seres humanos es natural la mujer que durante años y años programó hasta su hipotálamo que programó hasta su glándula pineal que insertó profundamente en el cuerpo calloso de su cerebro que inyectó en el lóbulo frontal de su materia gris un bebé es un problema cuando ya pasa la etapa del muñeco porque todo bebé tiene su etapa de muñeco con la diferencia de que los muñecos a veces no huelen tan mal cuando se indigestan cuando pasa la etapa del muñeco que hacen pantallas y pantallas y pantallas y que sigue de ahí de las pantallas chiquitas a las pantallas medianas a las pantallas grandes ese niño esa niña criada por una pantalla que sabe que el papá prefiere a una mascota tiene un vacío emocional afectivo y un vacío de sentido si luego esa muchacha que siente que no le importa realmente no le importa a los seres que la trajeron a esta tierra como declaraba no hace mucho una que fue bebé probeta sabe lo que decía yo no soy una persona yo soy un producto en la medida en que los seres humanos se convierten los bebés se convierten en productos para satisfacer las necesidades o los supuestos derechos de los adultos en la medida en que eso sucede esas personas que tienen la misma necesidad de amor que tú y que yo se aferrarán a lo que aparezca a lo que sea si un día esa mujer que sabe que va en segundo lugar después del perro de la casa esa mujer que ha sido criada a base de pantallas para nunca fastidiar para nunca estorbar a la mamá un día esa mujer que ya ha probado droga pornografía licor ya amaneció vomitada en la calle ya la metieron a la cárcel por portar heroína esa mujer un día se encuentra con alguien que parece que la quiere a ella no le importa en ese vacío en esa soledad en ese naufragio no le importa que es si es hombre si es mujer se aferra se aferra se apega yo no había cumplido el primer año de ordenación cuando tuve que atender y lo hice con mucho gusto y siempre lo he hecho con mucho gusto a la primera persona homosexual es decir tengo mucho más de 20 años de atención pastoral siempre respetuosa siempre afectuosa con hombres homosexuales y con mujeres homosexuales en más de 20 años yo tengo que hablar de mi experiencia no he conocido un solo caso que no corresponda al cuadro que les he descrito aferrarse a algo soy hombre y lo primero que apareció fue un hombre ustedes han entrado a esas tiendas de mascotas donde los animalitos ponen una cara imposible de imitar como dicen en inglés pick me pick me eso es la sociedad actual tantos chicos y tantas chicas que están en el mercado del mundo como diciendo escógeme escógeme no me deseches tú también no te deshagas de mí tú si te vas a quedar me llama mucho la atención tengo muy vivo en mi recuerdo el caso de una lesbiana en mi país una mujer que en el tiempo en el que yo la estuve más o menos apoyando no fui realmente muy útil después otras personas le ayudaron mucho más un grupo muy bueno de neocatecúmenos allá en Colombia le ayudó mucho pero en la época en que yo la traté a esta chica lesbiana y eso fue como unos cuatro o cinco años un poco más yo alcancé a conocerle enredos con cinco o seis mujeres distintas como empezó ella en ese mundo con la historia que les he contado una adolescencia carente de afecto un papá como un cero a la izquierda una mamá como figura de autoridad única en la casa y esta muchacha un día descubre o mejor es descubierta por otra amiga esa supuesta amiga acababa de romper una relación lesbiana porque esto va en cadena la que se había quedado sola buscó a esta la que yo luego conocí y empezó a seducirla así empezó el camino del lesbianismo de esta chica entonces ¿por qué se pierde la claridad en la identidad sexual? respuesta por el naufragio emocional en el que nos encontramos hombres que valen menos que la mascota del papá se aferrarán a lo que sea si es la novia la novia pero si es novio pues novio se aferrarán a lo que sea es la soledad es la desprotección es el abandono es el no importarle a nadie lo que hace que las personas consideren que su vida solo adquirirá algo de sentido si encuentran esa otra persona especial y como es tan grande la soledad en realidad no importa si es hombre o si es mujer para muchos no importa para otros sigue importando entonces ahí tenemos un problema muy serio la falta de complementariedad falta de complementariedad una gran confusión quizás algunos de ustedes ya me han escuchado la experiencia que tuve en una misión en California estaba yo ayudando con el sacramento de la confesión se acerca una joven de unos 14 o 15 años en esa época me dice padre yo no quiero confesarme yo quiero hablar con usted porque yo me considero rara yo creo que yo soy anormal le pregunto por qué me responde porque todas mis amigas ya han tenido novia y yo no esa es la situación de los jóvenes en muchos lugares en Estados Unidos en Francia en Inglaterra pero eso se va regando otros países y claro una persona que no encuentra amor consistencia red en su casa se aferra a lo que sea la respuesta no es atacar la respuesta no es humillar la respuesta no es maltratar yo jamás he invitado y jamás invitaré ni a la burla ni al insulto ni al maltrato a la persona homosexual jamás por supuesto que ese no es el camino pero el camino tampoco es una aprobación que releva a la sociedad y releva a la familia de la responsabilidad fundamental que tiene en esto del matrimonio homosexual sucede lo mismo que en el aborto la sociedad está declinando su responsabilidad fundamental de cuidar el tesoro de la maternidad que es el tesoro del que vendrá toda la sociedad del futuro entonces resulta más cómodo para nuestro egoísmo y más rentable para nuestra codicia despenalizar el aborto poner abortuarios y empezar a convertir en un negocio la máquina de la muerte es cómodo poner abortuarios y es más fácil que educar en la responsabilidad a nuestros jóvenes como es más cómodo aprobar abortos al fin y al cabo ningún feto grita y ningún feto vota como es más cómodo aprobar los abortuarios entonces nos queda más fácil seguir ese camino de mediocridad porque lo que habría que hacer es fortalecer la familia fortalecer la educación fortalecer la conciencia y la responsabilidad moral y ese es un empeño inmenso en vez de tomar el camino el empeño inmenso de educar en la responsabilidad es más cómodo matar las consecuencias de la irresponsabilidad yo creo que esa frase amerita que la medites un poco te la repito en vez del empeño de aumentar y consolidar la responsabilidad es más cómodo eliminar las consecuencias de la irresponsabilidad en vez de educar a los jóvenes matemos a los fetos es más rápido es más barato aunque por supuesto el precio que se pierde en vidas humanas es incalculable lo mismo sucede con el tema homosexual detrás de la historia de cada uno de los hombres homosexuales que yo he tratado y detrás de las historias de cada una de las lesbianas que yo he tratado siempre hay unos vacíos unas carencias unas traiciones unos dolores durísimos es más cómodo lavarnos las manos y decir que se casen entre ellos es más cómodo eso mientras tanto mucho más difícil es abordar el empeño de construir familias donde los hombres y las mujeres sean claros felices agradecidos y humildes entonces pues ahí está el ataque y ahí está la estrategia el ataque es deshacernos del problema legalizando y fíjate que es la misma estrategia que utilizan para todo en vez de afrontar el problema de la adicción legalizar la marihuana en vez de afrontar el problema de la irresponsabilidad sexual legalizar el aborto en vez de afrontar el problema de la inestabilidad familiar y de la falta de valores y generosidad en el hogar legalizar el matrimonio gay no es el caso en este instante no es exactamente el caso del ecuador no lo es lo que si te puedo asegurar es que hacia allá va la sociedad en todas partes en vez de favorecer familias generosas conscientes de sus responsabilidades con los más débiles legalizamos legalizamos la eutanasia hermanos estamos viviendo en muchas partes del mundo el síndrome del estado traidor y cómodo que no lucha contra el mal sino que lo legaliza no luchamos contra el egoísmo sino que legalizamos la eutanasia no luchamos contra la irresponsabilidad sino que legalizamos el aborto no luchamos contra la adicción sino que legalizamos la marihuana no luchamos contra los vacíos de la familia sino que legalizamos cualquier tipo de unión esto también nos enseña algo que hay una enorme necesidad de unir nuestras fuerzas porque la verdadera batalla tendrá que llegar hasta donde llegó la derrota toda legalización de la eutanasia del matrimonio gay del aborto es una derrota y la victoria tendrá que llegar hasta allá pero llegar hasta allá va a tomar tiempo primero hay que consolidar familias grupos comunidades hay que consolidar frentes ciudadanos tan firmes como para ser tomados en serio por la clase política en general nuestros políticos ustedes los conocen son gente práctica el único lenguaje que entiende el político es el lenguaje de los votos quisiera decir que aquí están mejor las cosas pero honestamente no lo veo así el único lenguaje que interesa al político es el lenguaje del poder historia historia triste la de este vecino de ustedes y de nosotros el Perú uno de los países más firmes y valientes en la defensa de la vida las marchas por la vida y en contra de la legalización del aborto que ha organizado el Perú no se parecen a nada que existe en otra parte del mundo ello sin embargo no ha sido suficiente para que el presidente Humala declarara hace pocos días bueno en el caso de violación si se puede admitir el aborto y el argumento donde está señor presidente Humala en una violación hay tres personas el violador la violada y el bebé a cual de los tres hay que castigar y Humala acaba de responder al bebé es que es tan absurdo que daría risa si no diera rabia y es el mismo argumento cretino es la misma estupidez que han repetido en Chile en Brasil en Paraguay en Panamá en Costa Rica en México en Canadá en Colombia repiten la misma estupidez en todas partes y vaya ira que me da que en tantos lugares les funciona te lo vuelvo a repetir en cámara lenta hay tres violador violada y bebé a quien hay que castigar Humala ya ya se dio ya se dio al bebé maten al bebé ¿por qué? porque él sabe que en este momento ya hay un porcentaje del electorado que quiere eso entonces si él sigue defendiendo bebés que no votan pierde adultos que si votan por eso para dar la pelea en la defensa de la familia y de la vida no basta la buena voluntad no basta se necesita organización líderes ¿dónde están? aquí están en alguna parte están aquí están líderes laicos nosotros los sacerdotes y los señores obispos sabrán de unirse a las iniciativas de ustedes pero son ustedes los que tienen que dar esa pelea porque ustedes habrán visto las pintadas o grafitis que han puesto en la catedral de Chile que han puesto en la catedral de Buenos Aires y que han puesto en tantas iglesias de España fueron los españoles los que empezaron con el insulto las españolas la consigna blasfema de ellos es o de ellas es quiten sus rosarios de nuestros ovarios con esa consigna blasfema y ridícula quieren presentar como si fuera una batalla religiosa lo que es una batalla por la vida esa es la razón por la que son ustedes ustedes laicos los que tienen que estar en el frente o sea que no solo necesitamos familias consolidadas sino que necesitamos organizaciones ciudadanas de laicos de ustedes el día que el político se da cuenta que va a perder una gran cantidad de votos si se atreve a desafiar a los laicos organizados por la vida ese día entonces retrocede porque el presidente Humala ya retrocedió y dijo si admito aborto por votos si el mismo presidente Humala le demostramos que es mucho más lo que pierde con su postura ridícula y traidora vuelve y cambia la palabra más fácil para los políticos es la palabra conversión se convierten en cualquier cosa en cualquier momento los políticos no tienen problema para convertirse entonces en donde está el juego en tu cancha hermano en tu cancha y para esto se necesitan líderes líderes gente gente con capacidad de influencia social gente respetada y respetable y se necesita multitud también esas son las estrategias resumamos lo que nos hemos encontrado es que los vacíos emocionales y los vacíos de sentido de nuestras familias lanzan a la gente a todo tipo de aventuras afectivas incluyendo a menudo experimentos de homosexualismo hemos visto después que nuestros gobiernos en general toman una postura cómoda y te repito la serie para que te quede muy clara en vez de luchar contra la adicción legalicemos la marihuana en vez de luchar contra la irresponsabilidad legalicemos el aborto en vez de luchar contra el egoísmo legalicemos la eutanasia en vez de luchar contra los vacíos de valores y de sentido en las familias legalicemos el matrimonio gay esa comodidad ese asqueroso pragmatismo de muchos de los que tienen el poder legislativo y ejecutivo destruye la familia respuesta familias consolidadas familias sólidas y familias organizadas sin líderes esto no funciona donde están yo espero que de las parejas de las familias de la misericordia de los matrimonios de la misericordia y de otros grupos pueda surgir algo pero hay que organizarse hay que organizarse no te puedes quedar tú únicamente metido en tu casa la persona que dice yo no le hago mal a nadie yo no me meto con nadie que nadie se meta conmigo sería exactamente igual que el que dijera yo siempre saco la basura de mi casa ahí verán los demás que hacen y resulta que el camino de la basura no pasa hace seis meses no basta con que tú lo hagas tienes que conectar con otros sin comunidad esto no camina sin organización sin grupo sin cohesión sin movimiento sin frente ciudadano esto no camina y los que tienen que estar al frente de esas iniciativas ciudadanas son ustedes acompañados asesorados lo que tú quieras con nosotros sacerdotes y clero pero los que tienen que estar ahí son ustedes ustedes objetivo llegar a la contundencia mostrarle a quienes tienen poder legislativo y ejecutivo con nosotros no se juega porque ya sabes para donde va esto de la ideología de género van por tus hijos se los vas a regalar se los vas a entregar a esta mentalidad cómoda egoísta y traidora le vas a ofrecer en sacrificio tu bebé tu hijo tu hija espero que tu respuesta sea no y si tu respuesta es no quiere decir que hay que combatir quiere decir que se necesita lucha hay un último ataque que quiero mencionar fíjate hasta donde nos lleva el tema este de la complementariedad y lamentablemente muchos católicos creen que simplemente es un problema marginal a mi que me afecta que los homosexuales se quieran pues dejemos que ellos se quieran allá no es allá es lo que van a hacer lo que ya están haciendo con la educación sexual en las escuelas una vez que se aprueba de manera irresponsable este tema gay la consecuencia inmediata cual es hay que educar para evitar la homofobia y la manera de evitar la homofobia cual es poniendo a los niños a que escriban cuentos de como es una familia con dos papás o con dos mamás la manera de evitar la homofobia como es poner a los niños profesores gay y profesoras lesbianas como propuso el alcalde Gustavo Petro de la ciudad de Bogotá es indispensable que haya profesoras lesbianas es indispensable que haya profesores gay en las escuelas públicas todavía respetan algo en las escuelas privadas pero en la educación pública es indispensable que haya profesores gay para que el niño desde pequeño se acostumbre a eso los niños deben acostumbrarse a abrazar y tocar a otros niños para que sepan que ese afecto existe las niñas tienen que abrazarse y besarse para que sepan que quizás les gustan las mujeres tú quieres eso para tu hija tú quieres eso para tu hijo eso es lo que viene ahora dime si estás dispuesto a luchar o no eso es lo que viene eso es lo que viene yo quisiera que estas historias fueran simplemente fábulas de miedo no lo son en algunas cartillas perdón que lo que voy a decir es supremamente desagradable y es obsceno pero es que esto tiene que saberse en algunas cartillas de educación sexual para niños de 9 10 años en España y lo mismo pasó en algún lugar en Estados Unidos tienen que enseñarles a las niñas la importancia de que se masturben porque niña que no se masturbe no se conoce y niña que no se masturbe no sabe cómo funciona su cuerpo y hay que explicar a los niños de 10 y de 11 años cómo funciona el sexo anal para que ellos entiendan cómo se quieren los homosexuales te acuerdas cuando había unos católicos que pensaban pero que tanto problema con esos homosexuales que los dejen casarse no era un sector de la población era cambiar la sociedad entera lo que ellos querían ¿por qué? porque cuando se define cuando se redefine el matrimonio como unión de adultos en naufragio porque esa es la definición que hay unión de adultos que ponen su consenso y se quieren por un tiempo ahí tenemos la gran falsificación ¿qué quieres tú para tus hijos? ¿qué quieres tú para tus nietos? ¿qué quieres? hazte esa pregunta ¿por qué les interesa que todos estos niños y niñas sean adictos de toda clase de experiencias sexuales? porque no hay sociedad más fácil de gobernar que una sociedad de esclavos adictos tú recuerdas lo que hacía el imperio inca siglos y siglos atrás para poner a trabajar como máquinas ¿cierto? ¿qué había que hacer? masticar y masticar coca el adicto no sabe ni siquiera que tiene hambre el adicto no sabe su necesidad menos conoce su derecho para eso nos quieren adictos para eso finalmente no se nos olvide que hay otros ataques que requieren otras defensas los ataques tradicionales el tema del adulterio es grave muy grave ustedes no sienten lo mismo que yo siento un dolor profundo en el alma con esto que ha sucedido o mejor dicho que ha salido a luz pública oiga un sitio en internet dedicado a parejas casadas que están buscando aventuras es decir ser infiel la cosa salió a luz pública porque ese sitio de internet que empieza con la palabra Ashley ese sitio de internet fue hackeado y cientos de miles de correos electrónicos aparecieron salieron a luz cientos de miles y allá aparecieron políticos y médicos y abogados hombres y mujeres salieron ahí pero lo que quiero destacar es esto un sitio dedicado expresamente a jugar con la fidelidad del matrimonio a raíz del escándalo de este hackeo el gerente de esa empresa podrida y maldita que se dedica a destruir parejas el gerente renunció porque renunció porque habían hackeado el sitio yo quiero saber qué tipo de corazón tiene ese hombre quiero saber qué hay en esa cabeza un hombre que diseña un sitio de internet donde cientos de miles de parejas es decir cientos de miles de personas probablemente millones de personas están poniendo en riesgo su pareja su matrimonio su hogar y sus hijos como un juego como un juego y este señor hace dinero con eso como un juego como si se tratara de un chiste y los niños que se quedan sin papá y las niñas que se quedan sin hogar y el dolor de tantos hogares destruidos eso a quien le duele a quien le importa ese es un ataque muy muy duro estrategias correspondientes de por Dios todos hombres y mujeres mucha prudencia en el uso de internet y de las redes sociales porque ese sitio estaba dedicado expresamente a adulterar expresamente a eso pero hay muchos otros que sin ser expresamente vehículos de traición a la pareja fácilmente pueden llevar a eso hay una analogía que alguien me contó una vez una comparación que me pareció muy apropiada para describir lo que son las redes sociales sabes que es una red social piensa en tu casa incluso en tu alcoba tu dormitorio y piensa que en una pared de tu dormitorio se abre una ventanita y por esa ventanita se asoma tu mujer a hablar con un vecino y en la otra pared abrimos otro huequito y ahí vas tú a hablar con una vecina o con un vecino esas son las redes sociales es posible que estén hablando sobre quien se va a encargar de la coronilla de la divina misericordia la semana entrante es posible que estén hablando sobre la profundidad del evangelio de la semana siguiente son alcobas son huecos en tu alcoba son ventanas en tu alcoba cuiden cuiden su intimidad de verdad quieres ventanas en tu alcoba ventanas en tu vida la cosa no es tan sencilla porque hay un uso correcto de los medios de comunicación hay un uso correcto de las redes sociales pero ten cuidado por favor ten cuidado mucho cuidado una práctica que están haciendo algunos católicos yo mismo la hago debo hacerla con más frecuencia antes de conectarte a internet y mucho más a las redes sociales parecerá una tontería haz una oración mira esa pantallita puede ser el comienzo de tu desgracia esa pantallita ten cuidado ora valora lo que tienes las redes sociales pueden hacer maravillas este servidor intenta hacer presencia en internet la razón por la que se está grabando este video que se publicará en mi perfil de facebook es para eso hay un uso correcto pero por favor ten cuidado ora y piensa muy bien la comparación de la ventanita en tu dormitorio estarías tranquilo si te acuestas al lado de tu amada esposa y ella te dice perdón un momentico parece que me está tocando ahí en la ventanita del dormitorio el vecino ya vengo te quedarías tranquilo tú se puede quedar tranquila tu esposa si tú te levantas espérate un momentico parece que es mi sobrina tu sobrina si tú no tienes hermanos ni hermanas no es que ella se llama sobrina Pérez ten cuidado ten cuidado ponle un límite el Papa Benedicto dijo una cosa muy importante sobre las redes sociales acostúmbrense a ser verdaderos ese es el gran consejo del Papa Benedicto para las redes sociales si eres casado estás tan casado en Facebook como en tu vida real si eres un papá eres tan papá en Twitter o en Instagram o en Pinterest o en el que sea como en tu vida real quiero ahora invitarles a que nos pongamos de pie vamos a hacer una oración por la familia son tantos los desafíos son tantos los ataques el enemigo sabe muy bien porque ataca la familia el enemigo sabe muy bien porque ataca la mujer el enemigo sabe muy bien porque ataca la pareja porque la pareja como ya sucedió en Adán y Eva es comienzo de humanidad en el vientre precioso de las mujeres aquí presentes en ese vientre suyo mujeres queridas ahí está la fuente de la humanidad de ahí y de su corazón y de su mente y de sus palabras y de su amor de ahí brota la humanidad por eso el demonio atacó en primer lugar a Eva siempre a la mujer siempre a pegarle a la mujer siempre a golpear a la mujer porque en ella está la fuente el gran propósito del demonio es volver egoísta vana arrogante a la mujer para que ella se encierre en sí misma y renuncia a su vocación más preciosa la vocación de ser fecunda en cuerpo y alma padre 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 dios al llegar al final de este encuentro al llegar al final de esta convivencia te pido bendición abundante en primer lugar en primer lugar para estas mujeres bendice su cuerpo su corazón su mente sus palabras bendice su alma con el don de tu gracia con el regalo de tu espíritu bendice bendice Señor a las mujeres bendice Señor a las mujeres bendice Señor a las mujeres agradecidas humildes bendice Señor a las mujeres aquí presentes llena de tu espíritu haz que siguiendo las huellas gloriosas del patriarca San José puedan vivir con humildad con gratitud con gozo con generosidad su condición masculina y regálanos líderes Señor regálanos líderes con sedes Señor grupos sólidos comunidades firmes que sean capaces de dar la pelea por la familia por la vida por la dignidad humana regálanos Señor regálanos Señor verdaderos líderes hombres y mujeres que sean capaces de defender a los que no han nacido que sean capaces de defender a los discapacitados y limitados mentales que sean capaces de defender la dignidad del adulto mayor que sean capaces de defender la dignidad de los pobres los marginados los olvidados los extranjeros danos entrañas de compasión y de misericordia por el amor inmenso de tu sagrada familia Jesús llega en este momento a nuestros corazones y renuevanos lo suplicamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén tomense de la mano para que digamos juntos la oración de los hijos de Dios Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal y líbranos de la tierra de los hijos